Ok, nos encontramos ahora mirando como el barco sale, miren señores del gran salto, venir a Panamá ahora nos resulta un poquito más cómodo porque ya tenemos la ruta gracias a los amigos de Copa Airlines, en la tarde según nuestro guía dice que salen más barcos porque este es el último barco que estamos viendo, estamos del gran salto de Perú, díganos una cosa, esto de acá viene de América a Centroamérica? Los barcos? De América a Centroamérica, viene de todas partes del mundo, viene de todas partes del mundo, y en la tarde creo hay más movimiento, es 24 horas, el canal normalmente en la mañana vienen de Pacífico a Atlántico y en la tarde vienen de Atlántico a Pacífico Nos encontramos en el salón de juegos de uno de los malls de acá de Panamá, se llama el All Brooks, estamos, miren este juego, miren, 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 miren como salta el chico, miren y ahí lo impulsa Pero, ¿qué tal el clima? ¿Qué tal las fiestas acá en Panamá? En Panamá siempre se ha celebrado tranquilo en familia y bueno, la verdad que tiene Panamá de otros países, si me ofendé, es que la violencia no es tan grande, ¿no? Eh, está agua aquí en lugares calientes, ¿no? Son zonas fuertes Son zonas rojas, como se le dice aquí en Panamá Ok, entonces le dejamos que sigas disfrutando de esto, nosotros hacemos un pequeño reportaje para la gente de Perú También hay otra clase de juegos, sacó con la pelota dentro de un niño en el agua, mira, 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 para que observes ahí Dentro del agua está un niño, mira, y ahí me pienso meter yo también, pero creo que no voy a alcanzar Pero el niño está ya dentro de la pelota, o la niña, perdón, y están jugando en toda esta piscina Ella se puede mover, deslizarse por donde sea Son juegos recortes recreativos, esta es una piscina de plástico, ¿no? Nosotros somos de Iquitos, Perú, ¿cómo estás, señora Zebra? Bien, chévere Oye, acá estamos también con Barney, ¿Barney es él? ¿No? ¿Sí? ¿Barney? Dino, 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 Dino Dino, 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 me vean que no estoy de acá Yo soy Barney, este es Dino, este es la Zebra Muchísimas gracias, yo me voy a quitar el disfraz y ya regreso Yo me llamo Eli Pues soy de acá de Panamá y los invito a todos los que ven el programa El Gran Salto A que se acerquen aquí a Panamá, que es un país sumamente divertido, con muchas cosas que ver Y pues que vengan aquí al centro comercial, al Brook Mall, que los estamos esperando con los brazos abiertos Bueno, están sonando las... el timbre, creo Que van a ir a elevarse los niños allá Yo luego de tomar mi cafecito, vamos a ir a ver a los niñitos, miren cómo están jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!